Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a esta hora, un placer, la presentación de nuestro espacio Cuba al Día, como todos los días aquí en Radio Martí a las 3. Ya este martes 23 de mayo, les habla Tomás Cardoso, muy breve, junto a mí como siempre a esta hora, presentaremos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos como de costumbre en la segunda parte, la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues Juanito Pendaz, como de costumbre aquí en el control técnico de Abra, en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acompañando a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya en línea telefónica, como siempre está ahora, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para Pendaz, para Ophelia y también para el Junior y a todos los que ahora pueden estar en sintonía con Cuba al Día. Cari, vamos a darle seguimiento ya en minutos aquí en nuestro espacio a la situación de este joven pinareño, José Rolando Casares, que debía presentarse hoy en horas de la mañana ya a cumplir condena de cinco años en San Juan y Martín, en el Tribunal Municipal. Veremos a ver qué ocurrió. Y más adelante, pues, invitamos a la audiencia a darle seguimiento. Se acerca el verano, las vacaciones escolares. Vamos a ver cómo andan, pues, la cuestión del agro, el agromercado y, pues, la alimentación. Tendremos dos invitados, tanto en Santiago de Cuba como en Bayamograma, para darle seguimiento al tema. ¿Cómo estás tú? Bien, Tomás, bien, analizando, pues, justamente este mismo tema de la alimentación, encontré un artículo muy interesante que quiero compartirlo con nuestros invitados más adelante, cuando ya estén en la línea telefónica sobre cómo se pierde el agromercado, ¿no?, lo que va perdiéndose los productos de la agricultura antes de llegar a los... Un más, tengo entendido que es más del 50%, imagínate. Efectivamente, efectivamente, con la situación económica que rinde el país, pues, figúrate, creo que eso es bien preocupante. Vamos a ver si ellos nos dan una explicación de los por qué y los por cuánto, tú sabes, de estas situaciones que se producen en una Cuba, donde yo creo que, hasta el mínimo, el producto debe ser conservado y tratado de que llegue a la canasta familiar. Bueno, durante esta jornada, también será objeto de estudio aquí en nuestro espacio, pues, durante esta jornada, pues, hablaremos también lo que ocurrió en horas de la mañana. Amaneció la sede, pues, de las Damas de Blanco, la vivienda, Cari, así como la de Saqueo A, pues, pintadas con asfalto negro, chapapote. Y esto, ¿qué ha ocurrido? Que Berta Soler incluso presentó una denuncia a la policía. Me recordó viejos tiempos, Cari, ¿te acuerdas lo que ha ocurrido, pues, con la difunta Laura Pallán y también con las casas de Osvaldo Pallá? Efectivamente, y las fotos son verdaderamente impresionantes y repudiables. Es un acto repudiable porque estamos viendo cómo están tratando de convertir la casa de ellas en un calabozo donde no se les permita salir. Y esa es una batalla que ellas tienen que liberar y que nosotros tenemos que denunciar de forma rotunda lo que sucede con este grupo de mujeres que, domingo tras domingo, Tomás, están siendo maltratadas y están siendo vilipendiadas, ¿no?, por turbas gubernamentales. Bueno, vámonos a San Juan de Martínez. Ya tenemos comunicación telefónica allá con José Rolando Cazares, que debía presentarse hoy en el Tribunal Municipal de San Juan de Martínez para ya dar inicio a su condena, injusta, por cierto, de cinco años de privación de libertad. Lo tenemos en línea. José Rolando, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Que veo que no estás preso, estás aún en la casa. ¿Qué ocurrió? No, todavía. Hoy tengo la cita, la que me dieron hoy, porque parece que la jueza de ejecución no quiere dar la cara, no quiere decirme lo que tiene que decirme. Algo está ocurriendo. Yo me presenté hoy, como te había dicho él, con todas las cosas preparadas para que hoy me dieran a donde me iban a enviar. Y resulta ser que no me presenté solo, fui con mi esposa y algunas personas que me estaban apoyando, que fueron conmigo al Tribunal Municipal. Ahí estuvimos y no, no se presentó la jueza de ejecución. Me dieron otra cita que dice para mañana 24 a las 9 de la mañana en la sede de este propio tribunal, pero vamos a ver qué pasaría mañana. Y tú te presentaste con equipaje y todo, porque vamos a reiterar a la audiencia que ya previamente a esta jueza de instrucción tú le habías dicho que para ti no existía la alternativa del trabajo, así que te llevaran a un lugar de internamiento. ¿Es correcto esto? Correcto. Es porque pienso que la alternativa del trabajo regional es como un esclavo de Dios más, a su merced, y pienso que es igual. Esto es una forma mía de protestar, de que ellos vean que realmente no tengo miedo a las amenazas que me hicieron. Me podían llevar a la prisión y aquí estoy. Pero tengo una pregunta. En este tiempo en que tú estás yendo y viniendo, ¿no? Te acaban de decidir, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro tuyo? ¿Tú tienes alguna restricción? ¿Tienes alguna vigilancia? ¿Has sido sometido a algún tipo? Bueno, sí. A eso es interesante conocerlo. Bueno, la restricción es, tengo dos personas de Grupo de Apoyo, uno que, como decir, no es mi vecino, pero que está viviendo ahora porque está con una muchacha, que es de apoyo de ellos de la seguridad de Estado, que vive acá al frente, y también, cuando saco, voy a salir del municipio de San Juan Martínez, debo pedir permiso en la estación de policía, o me podrían levantar un acto de advertencia por no cumplir, ¿tú me entiendes? Porque como estoy bajo un proceso de sanción, que es decir, ya estoy sancionado, pero todavía la jueza de ejecución no ha hecho una entrevista conmigo, el jefe de sector, de aquí, de la parte del pueblo, es el que tiene que controlarme. Bueno, José Rolando, entonces, pues mañana, nuevamente, pues en este espacio le daremos seguimiento nuevamente a la situación. No es que querramos que vayas a cumplir prisión, pero al menos, no sé cómo lo ves tú, una decisión de qué va a pasar con tu vida en este limbo. Tú eres padre de una niña recién nacida, tu esposa también espera lo que va a ocurrir contigo, está condenada a dos años. Me llama la atención, finalmente, que ante la publicidad que ha tenido por Radio Martínez este caso, más que compatriotas tú y de la oposición fueron hoy ahí, a lo mejor esto es la diferencia, no sé. ¿Piensas tú que es que ellos no saben qué te van a decir? Bueno, ese es el problema. Yo pienso que ellos como están, ellos tienen el poder en su mano, pero también ellos lo que están buscando, ¿cómo pueden pasar lo que está sucediendo? ¿Tú no entiendes por qué? El tribunal está bajo las órdenes de los oficiales de la seguridad de Estado, como tal. Y ellos parece que, como decir, la seguridad de Estado le ha pasado una bola caliente en sus manos, entonces ellos no saben qué hacer con ella. Exacto. Es lo que hay. Gracias, José Rolando. José Rolando Cazares, que mañana, pues, Cari, le daremos seguimiento a ver si finalmente, pues, ojalá, ¿no?, que desestimen los cargos, pero todo indica que es que debe pronunciarse la jueza de instrucción mañana por una solución al caso. Gracias, José Rolando. Cari, vámonos. Tenemos dos invitados. Esperamos en algún momento, pues, la participación de Emiliano González allá en Bayambo Granma, pero sí ya tenemos contacto telefónico con otro invitado en San Benito, Zongolamaya, en Santiago de Cuba, para hablar la proximidad del verano. Próximamente comenzarán las vacaciones. Miles de estudiantes cubanos de todos los niveles en un periodo de largo, por más de dos meses, estarán en sus casas. El verano caliente, siempre en Cuba. Y queremos conocer cómo anda, pues, la canasta básica, las producciones de temporada, cuál es la perspectiva económica del cubano. Desde Zongolamaya, allá en San Benito, un placer, la presentación de la agricultura Alcibiade Silva. Buenas tardes, Alcibiade. Hoy sí, hoy sí hicimos canasta contigo. Así mismo, buenas tardes para ti, para Cari, para todos los que nos escuchan a esta hora. Un placer retomar contigo el programa nuevamente. Bueno, Cari, porque no vamos a dar todos los detalles, pero tuvimos que hacer algunas trampitas. Porque tú sabes que Alcibiade tiene muchos seguidores por allá, y si das demasiados detalles por cuestiones del tiempo, pues, se pierde la comunicación. Mira, vamos a presentar también, ya tenemos en línea desde Bayamograma, Emiliano González. Emiliano, gracias. Está junto a Alcibiade allá en Santiago. Bueno, muchas gracias a los hermanos que nos escuchan entre fuera de Cuba, a Cari, Omar, a los hermanos que nos escuchan en el programa, y al hermano Alcibiade. Bueno, vamos a empezar contigo, Emiliano, y después vamos con Alcibiade. Se aproxima el verano, cuando estaba la comunicación, no sé si llegaste a oírlo, próximamente miles y miles de niños de todas las edades, es decir, con los infantiles, primarias, secundarias, preuniversitarios, pues, las vacaciones de verano en Cuba, todo un problema para la familia. La preparación, ¿cómo estamos, Emiliano? Y después paso con Cari y con Alcibiade, de cara, entrando al verano, la cuestión alimentaria, la cuestión de la canasta básica, ¿cómo vamos a enfrentar a los cubanos este verano? Bueno, mira, en primer lugar, la producción en Cuba de alimentos en los últimos años ha dejado mucho, y eso es un gran problema, porque efectivamente ahora, en esta etapa de verano, generalmente en las casas está toda la familia, y la familia quiere salir a dañar, quiere visitar a otros lugares, visitar parientes. La situación se complica porque tan baja producción de alimentos y poca economía que tiene para importar alimentos del exterior trae como consecuencia que la persona sufra más en el aspecto alimentario. Tengo una pregunta para ti, porque le comentaba Tomás en un informe muy interesante que salió justamente de Mundubat, que es una organización no gubernamental de ayuda al desarrollo, es una, no, de un país con sede en el país basco. Estaba hablando justamente de la cantidad de productos agropecuarios que casi llega al 57% de los alimentos que se producen en Cuba se pierden en la fase cosechadora, en la post cosecha un 30%, y después, lo más terrible, de distribuir en los mercados interiores y las ciudades un 27%, y ahora yo quiero que ustedes, cualquiera de los dos o uno, y después el otro me explique dónde está el fallo de esta hoja de ruta en este desarrollo agropecuario. Vamos a Sevilla y comenzamos contigo. Sí, cariño, me gusta que haya tocado ese tema, porque precisamente ahora aquí estamos en plena campaña de la recolección del mango. El mango ha parido muy bien, y sin embargo, a pesar de la voluntad de los campesinos y los que tienen grandes producciones de este fruto, pues se han visto coactados por la falta de cajas para trasladarlos, por la falta de transporte, por la fábrica que han estado detenidas, o sea, no han estado trabajando, y bueno, por lo menos la primera flor, o sea, la primera cosecha del mango, aunque ahora viene otra, esa se perdió prácticamente completa por problemas de infraestructura. Es algo a lo que ya los campesinos están acostumbrados. Aquí cerca hay uno que le indicaron que recogiera toda la cantidad posible, llegó a acumular en el patio cerca de 50 cajas de mango, y esas se perdieron por falta de gestión de los directivos de la empresa de acopio, y ahí incluyó, bueno, el problema de las cajas, fundamentalmente, del transporte para trasladar este producto. Generalmente, cuando llega esta etapa, en la etapa de recolección del mango, hablando de eso, sucede más o menos lo mismo. Generalmente, el porciento de mango que se produce en el área es muy, muy, muy alto, y puede fácilmente suplir las necesidades de consumo de la población. Recuerda que el mango es un producto que tiene varios usos, y fundamentalmente en la producción de compotas para niños, mermeladas, etc. Y generalmente, o sea, siempre el mayor porciento de la producción de mango se pierde, porque ahora, con las otras disposiciones que han indicado los directivos, ahora prácticamente hay que echarle hasta desodorante al mango, anteriormente no, anteriormente usted recogió una variedad de un tipo, la secodía, así que la venía a buscar, pero ahora hay que esclasearlo, lavarlo, ver que no tenga ningún problema el mango, para entonces, después, que se entrega ya. Y a pesar de eso, pues la mayoría de este producto se pierde. Yo pienso, Gary, responder un poquito a tu pregunta, que en este eslabón, o sea, de donde tiene que salir el producto, hacia la industria para procesar, en este caso, hablando del mango, se pierde mucho más del 50% de la producción de mango en estos trajines, y lo triste de todo es que estos campesinos, pues, quedan con estas producciones recogidas y listas para llevar, y al final lo que no aparece son otros conceptos que son necesarios para este trabajo. Ahora, Emiliano, montándome, pues, en la pregunta de Gary, ampliando un poco también contigo, pero no está supuesto que la política de alineamientos, de la política económica del Estado, y el contrapropismo en el sector agrícola, pues, iba a erradicar finalmente esta deficiencia, que lleva a que casi más del 55% de las producciones se pierden antes de llegar al mercado. Sí, mira, es recurrente, o sea, a medida que van tracogiendo los años, este problema, en vez de solucionarlo, se va agravando. Es cierto que muchas instituciones del Estado, es tanto el burocratismo y es tanto el abandono que tienen los campesinos, que eso no solamente pasa en Zongolamaya y en otras, también se pasa en todo el país. Por ejemplo, en la zona altista de la sierra de Guisa, tantas frutas y vegetales que hay en esa sierra, y ahora, hace un tiempo para acá, la dirección municipal del Poder Popular de Guisa ha dado unas orientaciones de que prácticamente no se puede sacar las frutas del municipio porque hay que consumir al municipio, pero no hay transporte para bajarla, los campesinos la recogen y no van a buscarla porque no hay combustible, no hay goma de repuesto, no hay que guardarla, o sea, es una sucesión de ineficiencias estatales que trae como consecuencia que todos esos productos, posiblemente más del 57%, en esta zona de Oriente de Cuba se pierda por la ineficiencia del Estado. Sigue existiendo todavía el monopolio estatal de acopio para la colecta, la compra y la distribución de la cosecha, continúa siendo este centro gubernamental el eje de algunos de los conflictos y problemas para ustedes. Sí, mira, acá el gobierno hace un tiempo disminuyó un poco la incidencia del acopio en la recolección de viandas, vegetales y hortalizas de los campos. Puso una empresa llamada empresa de frutas especiales, de servicios especiales, pero es mínimo la recolección que hace. Y entonces volvió de nuevo a acopio a recolectar y tiene el mismo problema de la deficiencia en la recolección de los productos del campo. Ahora, Alcibiades Silva, que estás ahí también igual que Emiliano del Campo, la inclinación por múltiples razones que tú no puedes explicar de los campesinos a tener como tendencia prioritaria el cultivo de producciones de ciclo corto. Pues esto va en contra del detrimento y la variedad y las necesidades que tiene la población de un suministro más amplio de productos del campo. Sí, Tomás, mira, te voy a explicar. ¿Qué pasa? Ante la ineficiencia de las instituciones estatales a la hora de pagar en tiempo y forma el trabajo de estos campesinos, ante la imposición de precios, ante las malas condiciones de trabajo, ante el olvido o abandono del que hemos sido objeto durante todos estos años, el campesino ha buscado como alternativa sembrar productos cortos y que estén más bien poco controlados por el gobierno. Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendan. Mira, es el caso, como ya he dicho antes, del maní, el caso del quimbumbó, habichuelas y esas cosas que le están produciendo para resolver un diario, para resolver un problema, pero no son producciones que pueden suplir una necesidad a la demanda de la población. Aquellos productos que anteriormente se sembraban, que el campesino siempre estaba pendiente de sembrarlos porque obtenían buenas producciones y podían generar ciertos niveles de alimentos para la población, han ido un poco que siendo dejados de un lado por las mismas condiciones que te explicaba ahorita. Y esto, por supuesto, repercute en las mesas de las personas, de la población, y mucho más repercute en los precios. Sabes que cuando los productos se desaparecen, pues el resultado es que se encarecen en el mercado. Y esto ha sido una de las alternativas por las que ha optado el campesino, que ya no está habiendo aquellas producciones de antaño donde más o menos podía generar cierto volumen de alimentos, no para su consumo, sino para, pensando en la población, que es el receptor final de todos estos productos. Porque, bueno, y lo que ha sucedido es eso, que estos campesinos la desmotivación los ha llevado a tomar estas medidas. Y es por ahí por donde andan las cosas. O sea, yo considero que ahora para esta campaña, para este verano que viene ahora, la situación de la producción de alimentos, por estas mismas razones que estamos explicando, pues va a ser muy baja, muy poca, lo que no va a suplir el consumo, o lo que necesita la familia para poder vivir. Y lo poco que aparezca, pues yo, el augurio que hay es que los precios se suban, o sea, se eleven un poquito más, precisamente por el desabastecimiento de los productos en el mercado. Y esa es la situación más o menos, Tomás. Karen, nos quedan 45 segundos. No, yo le iba a preguntar si él sigue considerando, y esta es una pregunta que él me la puede responder o no, si la ideología sigue conspirando. Porque yo, con la situación económica que hay en Cuba, desataría la mano del campesinado, dejaría que el campesinado fuera el que desarrollara esa actividad. ¿Crees tú que todavía la ideología está conspirando contra todos ustedes y la agricultura cubana? Diez segundos, arriba. Emiliano. Sí, como bueno, Marín y Concilio. Adelante. No, te decía que todo pasa por el control ideológico del gobierno. No hay actividad económica en Cuba que se realice, sino está la mano del gobierno ahí, y eso hace que las situaciones se mantengan y se posterguen en el tiempo. Como no, Alcibia, diez segundos para ti, para responder. Sí, Cari, quería decirte que desde que fuimos colonizados nuevamente por la familia Castro, pues bueno, esta ha sido la línea que ellos se han trazado, porque dentro de sus prioridades ha estado precisamente no generar las condiciones mínimas indispensables para que el pueblo pueda vivir como se debe. Y bueno, creo que van a seguir así, porque si cambian la política, Gracias, Alcibia, se nos acaba el tiempo, Alcibia, y gracias a ambos, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa y regresamos luego de la misma con Omar López Montanegro. Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martín. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martín, de lunes a viernes a las cinco de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, de lunes a viernes a las cinco de la tarde por Televisión Martín y a toda hora por Martínoticias.com Un día, un día donde todo es posible, este día se juega a béisbol y nosotros le ponemos acento. El día para dejar tu marca en el diamante y en las tribunas para marcar tu cabeza, pierna y espalda. Este es nuestro día y aquí nosotros le ponemos acento. Lo mejor del béisbol de las grandes ligas por Radio Martín. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con los Martín. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. Si a los trabajadores cubanos no les alcanza el salario para vivir, mucho menos les alcanza a los jubilados la pensión que reciben del gobierno. Por eso, muchos deben intentar otras formas de ganarse la vida a una edad en que merecen un poco de paz y descanso. Antonio era chofer y la pensión de 242 pesos lo obligó a sacar una patente de cochero. El jubilado tiene que seguir guapiando porque con la jubilación no vive nadie. Todos los días me levanto a las 4, 4 y media de la mañana y estoy trabajando hasta las 11, a las 12. Hay que pinchar duro para poder mantener un caballo y tenerlo en condición. Hay que mantenerlo, hay que trabajar. Otros como Carlos no tienen un empleo fijo. Es jubilado de la construcción y tiene a su cargo a la madre y a una hermana. A veces se gana 100 o 200 pesos limpiando patios, pero cuando no aparecen esos trabajos ocasionales tiene que inventar. Vender esto para poder llevar dinero para la casa, para comprarle azúcar y los dejo a mi mamá. Yo me cuento 5 mil, pero mi mamá no se puede costar 5 mil. A las mujeres les resulta más difícil buscar un ingreso extra después de jubilarse. Nereida trabajaba en gastronomía y su pensión es solo de 93 pesos mensuales porque le descuentan el pago de un refrigerador. La familia la ampara, pero aún así su vida está lejos de ser cómoda. La hija me da una ayudita, el nieto este que me da una ayudita y así. Y como aquí, y como que hace la otra nieta, y así como yo voy sobreviviendo. Yo no, yo nunca puedo entender nada. Yo te digo, lo que tengo en mi casa todo es viejo. Feliz fuera si no tuviera modo de vivir mejor, ¿no entiendes? Que tú digas, bueno, hoy no cocino, hoy voy a un lugar a comer, hoy, pero, ¿con qué? La diferencia de clases entre los jubilados en Cuba no depende tanto de la especialización técnica o profesional de sus antiguos empleos, sino de tener, o no, familia que le mande dinero desde el extranjero. Los jubilados que reciben ayuda del extranjero pueden pasear y conocer lugares nuevos. Los de la otra categoría, que tienen que mantenerse luchando para sobrevivir, solo aspiran a que no les falte la comida. Jesús Ernesto Álvarez de Palenque Visión para Martín Noticias. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martín Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. ¡Gracias! Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día ya este martes el 23 de mayo. En minutos nos iremos a La Habana. Tendremos como invitada a la líder de la dama de Blanco Berta Soler que pues rememorando pues viejas agresiones contra la líder fundacional de la dama de Blanco Laura Poyage y también contra la casa de Osvaldo Payá. Este patrón ha seguido ahora con la sede de la dama de Blanco pues amaneció la fachada muy lamentable de este incidente de su casa pintada con asfalto negro lo que se conoce popularmente en Cuba como el chapapote ¿no? Vamos a darle ya la bienvenida como siempre está ahora nuestro colega Omar López Montenero Buenas tardes Omar Muy buenas tardes Tomás No cambian los métodos del castrismo no cambian son repetitivos tú siempre lo dices Siempre y de verdad yo creo que es bueno ratificar esto siempre porque la gente en Cuba muchas veces cree que estas situaciones son únicas ¿no? Y hay quien habla de que en Cuba las cosas han cambiado pues si están haciendo lo mismo de hace 30 años evidentemente no hay ningún cambio en Cuba Déjame ya que te tengo aquí pues en la doble dualidad tuya ¿no? como periodista y como economista graduado quizás tú me puedas clarificar esta no tomar porque la verdad que no lo entiendo bien pues se ha anunciado que una prestigiosísima fundación alemana de cajas de ahorro para la cooperación internacional el gobierno cubano siempre cuenta quien le preste pues ha hecho un convenio con instituciones bancarias cubanas para dar entrenamiento financiero a contrapropistas en la isla caribeña para que reciban los mismos pues ampliar el otorgamiento de crédito ahora la pregunta en sí y concretamente la siguiente ¿hay instituciones financieras cubanas o hay una que es el banco cubano que es el gobierno cubano? el banco nacional no hay otra esa es la única instituciones financieras cubanas si a lo mejor le presentaron alguna de esta gente el banco popular de ahorro de camagüey el de vertiente el de ciudad la caja financiera de cacarajícara de cacarajícara si yo creo que el régimen está diversificando su portafolio tal vez para traer a gente bueno tomás y se presentaron ante el presidente obama personas como emprendedores privados esa palabrita que me gusta decir ahora es lo que se habla en el mundo todo el mundo habla de los emprendedores los emprendimientos y nadie sabe definir exactamente qué cosa es eso exacto se crean etiquetas lo mismo económica que política donde todo cabe y ahora se usa la palabra emprendimiento y bueno cualquier cosa cabe ahí desde un vendedor de aguacate en una esquina de Cuba como en un un empresario que tiene 100 vacas en Argentina o papito el barbero de la nomenclatura papito el barbero de la nomenclatura papito el rey del barrio el rey del barrio un guapetón de barrio devenido en barbero popular pero estas cosas pasan estas cosas pasan Omar cifras oficiales ya pues la situación de Venezuela 51 muertos en 52 días pero hay cosas que están ocurriendo pues por ejemplo incendiaron una casa que fue la casa natal de Ucha o sea que otra toni que está cogiendo la resistencia si es bueno es un peligro hay que decirlo es un peligro los incendios los surgimientos de brotes de violencia porque hay que entenderlo bien esto por un lado le quitan legitimidad a movimiento le permite al enemigo en este caso el régimen madurista acusar de vandalismo a la oposición aunque sean personas ajenas a la oposición o personas dentro de la oposición que pierden el control o que funcionan por su propia cuenta esto hay que decirlo porque si en el afán de la gente de ver no sé más determinación más digamos más energía para gente que aplaude estas cosas cuando pasen no es de que no se merezcan o no que estas cosas pasen pero hay que entender que los tres elementos básicos para alcanzar la victoria en cualquier movimiento no violenta en cualquier lucha no violenta que es la que se está dando en Venezuela sin ningún lugar a duda a pesar de que todas las otras clasificaciones que se quieran aplicar los tres elementos fundamentales son unidad planeamiento y disciplina no violenta si te sales de ese marco evidentemente cuando un movimiento cansa esa magnitud de millones de personas hay gente que hacen cosas que no están programadas que no están planeadas mientras se puedan mantener así como hechos aislados el movimiento tiene chance de triunfar también es bueno poner esto en contexto Mari quizás pues los venezolanos deben tener la experiencia previa de Cuba en el caso cubano y tú conoces esto mejor que nadie pues el gobierno cubano y el oficialismo muchas veces pues gestionó autovolpes para tratar de buscar la complicidad o el pretexto para detener agresiones supuestamente hechas por disidentes contra revolucionarios y fueron provocados por ellos mismos un fenómeno muy típico muy típico Tomás los regímenes en las dictaduras tratan de mover a la oposición hacia la violencia entonces ellos mismos crean este incidente e infiltran provocadores que generan violencia que llaman a la gente a hacer violencia pero no mucho más viejo que eso el famoso incendio del Reichstag en Alemania que fue precisamente provocado es decir muchas veces estos hechos no son tan espontáneos no son tan expresión de la ira popular como se quieren hacer ver sino precisamente en muchos casos está a la mano del enemigo directa o indirectamente provocando a otra gente a que lo hagan bueno tengo otra aquí de las que a ti te gustan te encanta esta noticia Europa Press la Unión Europea ha pedido a Cuba al gobierno cubano respetar los estándares electorales en materia de derechos humanos esto luego del diálogo sobre derechos humanos que ha sostenido y que es el primero luego de la firma del reciente acuerdo político y cooperación en Cuba el problema es que en Cuba no ha habido elecciones en 58 años no además de eso Tomás esa petición es antinatural eso es como pedirle a un zorro que tú lo tienes un gallinero que no se coma las gallinas es antinatural porque el zorro se tiene que comer a las gallinas para sobrevivir no es el ciclo de la vida es la cadena alimentaria donde los depredadores pues se comen a los animales más indefensos y el gobierno cubano es un gobierno depredador depredador de la prensa clasificado por reporteros sin fronteras y depredador de los derechos humanos sincera y llanamente me parece esto un ejercicio en el absurdo es más me parece un poco como de una fachada para justificar la firma del acuerdo diciendo que ahora se está conversando con Cuba no para firmar ese acuerdo tenía que empezarse a cumplir los derechos humanos en Cuba tendría que haber todas esas libertades de las que ahora están tratando de convencer al gobierno cubano ningún banco te da un préstamo sin tener una garantía de que tú lo puedas pagar no de que te voy a dar el dinero y después vamos a ver cómo pagas y esto fue lo que se hizo con el gobierno cubano se le hizo un préstamo en términos de derechos humanos sin pedirle ninguna garantía y de hecho no se sabe cómo va a pagar bueno pues vámonos a la Habana Omar López Montenegro tenemos contacto telefónico allá con la líder de las Amas de Blanco Berta Soler buenas tardes Berta buenas tardes para ti Montenegro es más cardoso para mi hermano Montenegro y para todos los que están en el estudio me pueden escuchar bueno Berta ocurrió nuevamente y nos trajo hablábamos Omar y yo viejos pasajes ¿no? de épocas recientes y no tan recientes también ocurrió con tu amiga la fallecida líder de las Amas de Blanco Laura Poyán que es su casa lo mismo que te ha ocurrido ahora la sede de las Amas de Blanco sufrió estas agresiones ocurrió también con el líder del movimiento cristiano liberación Osvaldo Payá ahora ocurrió contigo ha ocurrido con otros opositores ocurrió también con saqueo de la Unión Patriótica de Cuba en horas de la madrugada ¿qué pasó Berta? esta agresión vimos la foto muy lamentable como deterioraron toda la fachada de la sede de las Amas de Blanco ¿quién está detrás de esto Berta? y cuéntanos tu interrelación porque cuando te contactamos para el espacio estabas junto a tu esposo haciendo la denuncia ¿qué te dijeron la policía? ¿qué van a hacer ellos? bueno mira primeramente quiero decirte que para nosotros estamos catalogando como un terrorismo de Estado porque realmente tirar la fachada o esa pintura negra para bañar toda la fachada de la sede nacional de las Amas de Blanco con el igual que el pico pues realmente esto no es más que son actos mandalcos y es un terrorismo de Estado por parte del Departamento de Seguridad del Estado estamos seguros que fue el Departamento de Seguridad del Estado quien ordenó y el Partido Comunista quien ordenó que lo hiciera en la madrugada donde sobre la estrella de las 4 de la mañana de la madrugada sentimos un olor muy fuerte a gasolina y pensamos que eran de los carros que vienen a arreglar en el taller que está en el costado en la parte de la sede nacional y cuando salimos en horas temprano sobre las 6 de la mañana pues nos dimos cuenta de esto que estaba pasando bueno bien aquí hay tres cámaras que el Departamento de Seguridad del Estado mandó a poner para vigilar a todas las personas que entran y salen en la sede nacional de la Cámara de Blanco por ende todo está grabado quien por quien lo hizo porque las cámaras están funcionando y quien las opera en el Departamento de Seguridad del Estado vivo a la unidad de policía más cercana que tenemos en Aguilera aquí en el auto a hacer la denuncia bueno ahí nos atendieron hizo la denuncia a Jermoya como la hizo yo también individual y bueno nos entregaron una copia de la denuncia por daño a la propiedad y nos dijeron que demoraban unos 20 días para dar respuesta por esto que se iban a pasar al Departamento de Seguridad del Estado porque en las cámaras que las opera en el Departamento de Seguridad del Estado ya no solo como nosotros nos decimos la policía así mismo nos indicó el segundo de la unidad de Aguilera entonces bueno vamos a esperar a ver qué pasa dijeron que se iban a venir por aquí a tirarles fotos o a mirar qué estaba pasando estuvimos son las 11 de la mañana allí ya son las 3 y 40 de la tarde no han venido y lo único que sí vamos a decir es que si en 20 días no hay respuesta la respuesta la vamos a ver nosotros Berta una pregunta ¿cómo se comportaron los policías como fuiste recibida con la denuncia? Bueno ellos realmente conocían bueno las caras nuestras las conocen todas las unidades de policía nos asignaron correctamente como sea atribuir cualquier ciudadano de este país además nosotros llevamos con corrección también ellos recogieron la denuncia no solo las mías sino la dan en moya también y bueno nos dijeron que teníamos que esperar 20 días realmente nos atendieron como atenden a los que bueno perdimos la comunicación vamos a ver si la recobramos por cierto Omar que es interesante la ley número 62 del código penal cubano por cierto que de una manera distorsionada es la que ellos le aplican a muchos opositores que lo que hacen es pues repartir altavillas y demás la ley número 62 del código penal cubano que data de diciembre de 1987 explica en el capítulo 11 en el delito en el delito de daños dice así artículo 339 el que destruya deteriore o utilice un bien perteneciente u otro es sancionado con privación de libertad de tres meses o un año o multa entre 100 y 300 cuotos ambas si el objeto dañado tiene un valor considerable o causa de derecho se produce un grave perjuicio la sanción es de privación de libertad de uno o tres años o multa de 300 a 350 es interesante pero esto se aplica de una manera arbitraria porque en este caso es una propiedad y valiosa es una casa correcto el valor de la casa es extremadamente alto creo que tenemos a Berta tenemos a Berta ahí Berta si te habían interrumpido continúa Berta si estoy aquí recogieron bueno realmente la denuncia y bueno nos interrumpieron una copia para que esperáramos 20 días aunque dijeron que iban a estar acá en la sede para ver como eran los daños o como estaban los daños ocasionados pero hasta este momento no han venido por acá te llama la atención Berta la tardanza porque cuando se trata de agresiones contra la oposición las damas blancas de todos grupos la efectividad de los órganos del ministerio interior son mucho más rápidos no duran 20 días en establecer los hechos el problema que quien sigue en la mano puede estar en el departamento de seguridad del estado sección 21 y está ordenado por Ariel Arnau Villegas que es el que dirige el enfrentamiento de la sección 21 seguridad del estado ubicado ahí en Mariana es el que ha mandado que ha ordenado estamos claros que fue él quien ordenó esto y realmente lo que sí puedo decir es que la barriada los mismos las personas que nos saludan los que no nos saludan los que nos saludan no nos saludan porque están no nos no empatizan con nosotros los que nos saludan y los que no nos saludan porque están en contra los que nos saludan todo el mundo está horrorizado por lo que ha pasado realmente hacen exclamaciones negativas pero positivas hacia nosotros Berta alguien te ha dicho si vio algo siempre hay alguien algún curioso no ha recibido ninguna información no 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 para nada para nada pues Berta ¿crees que esto porque se va a convertir parece en un patrón Saqueo Vázquez también Saqueo Vázquez perdón también fue víctima de un acto de este tipo y como hemos dicho estas son prácticas viejas que recicla la dictadura ¿esperas tú que intenten hacer esto contra otras sedes de damas de blanco en provincia algo semejante? y el método operandi de ellos realmente se repite y van haciéndolo no solamente ahora Saqueo y no solo fue en diferentes formas pero fue más o menos en el mismo en el mismo tiempo entre 3 y 4 de la madrugada y esto lo van a hacer en otras mujeres en otras provincias esto es para infundir el miedo y el terror porque esto realmente es un terrorismo de Estado y entonces el matar se lesionó con localidad por un arte y también con esta Sanamata aquí en La Habana esto antes lo hacía estamos retomando de nuevo estos métodos operandi para meterle miedo y terror a los activistas de derechos humanos Berta hablando de otros temas y aprovechamos que tenemos en línea pues hoy ofreció una conferencia de prensa la Cancillería Española de cara a la expectativa que ha creado de un posible viaje del jefe del gobierno español Mariano Rajoy a Cuba y también una visita de los reyes preguntado al respecto el jefe de la diplomacia española se le preguntó pues si con la visita y no se sabe reitero no se sabe en qué orden si será primero el jefe del gobierno español o los reyes pero bueno los dos visitarán a Cuba en algún momento ya sea el próximo año pero se dijo y se preguntó en este desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press preguntado el canciller específicamente sobre un posible encuentro de los reyes con representantes de la disidencia cubana que es uno de los puntos espinosos de la visita de dignatarios extranjeros a la isla siempre el gobierno trata de controlar y el canciller español dijo bueno haremos todo lo posible para que la visita de los reyes sea un contacto con la mayor parte del pueblo cubano que sea la mayor parte del pueblo posible la que pueda visitar con los reyes esta perspectiva de la visita de los reyes así como Mariano Rajoy el jefe del gobierno español como ves tú la próxima y futura visita a Cuba Berta que no hay una fecha estarías tú interesada en compartir la realidad desde el otro ángulo de Cuba con estos importantes dignatarios bueno primeramente es muy importante que de Europa por lo general aquí vienen representantes de diferentes gobiernos de diferentes países y por lo general vienen y nunca tratan de ver a la sociedad civil pero no vamos a dar a la sociedad civil leal a la que representa el gobierno el régimen cubano sino a la sociedad civil que estamos todos los días enfrentándonos a este régimen para cambiar la historia de este país para la libertad de los presos por ellos la libertad del pueblo de Cuba y bueno si realmente los reyes van a visitar el próximo año Cuba y tienen la voluntad y el deseo de querer encontrarse con activistas de derechos humanos en una gran mayoría pues eso vale la pena porque siempre estamos pidiendo y estamos diciendo de que no solo venir a escuchar y a oír una sola parte al régimen cubano también oír al pueblo y también oír a la disidencia cubana bueno Berta sabes que yo siempre elogio el optimismo tan grande de mi colega Tomás Cardoso que sinceramente evidentemente es mucho más optimista que yo y mucho más optimista que tú porque cuando yo escucho un canciller español que le pregunten si se va a reunir con la oposición y da una respuesta tan ambigua como decir bueno Marge la oposición es parte del pueblo si pero la mayor parte del pueblo cubano pues son cuantos 10 millones 9 millones de personas con tanta gente se van a reunir los reyes de España por ahí va más o menos mi respuesta y comparto un poco tu tu excertición un problema decir oposición entonces entonces vete teniendo en cuenta con esos truenos como dicen no hay quien duerma pero hay otro tema también que me gustaría tocar contigo porque también hablando de estas respuestas ambiguas que no dicen absolutamente nada pues hubo una reunión un diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y representantes del gobierno cubano encabezado por Bruno Rodríguez encabezado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y bueno pues Federica Mogherini del lado de la Unión Europea ahora la pregunta es hablando precisamente de esto fueron consultados ustedes en algún momento los premios saharos de la Unión Europea fueron consultados fueron invitados a este diálogo aunque fuera por un diálogo por separado le han hablado ustedes de alguna manera que tienen previsto realizar un diálogo por separado también con la sociedad civil para nada en este mismo momento puedo decir que la Unión Europea nunca y hemos dicho no solo Guillermo Farina que es premio saharos al igual que la dama de Blanco hemos planteado siempre al embajador de la Unión Europea que es la delegación en Cuba le hemos dicho que porque vienen representantes funcionarios de la Unión Europea y nunca hacen por acercarse o para escuchar escuchar a los premios saharos y realmente nunca hemos tenido esa oportunidad así de bueno nada vamos a esperar a ver si un día se vingan y dicen que van a tener un encuentro al menos con los premios saharos que hay aquí en Cuba porque esto nunca ha sucedido y bueno solamente quieren oír la parte del régimen cubano y todo es negocio y más negocio economía que no se ve ninguna base en economía en Cuba y no y dejan en segundo plano o en último plano derechos humanos que primeramente es derechos humanos y luego después negocio economía después de derechos humanos es que viene negocio y economía pero bueno vamos a esperar a ver si cambia en este tiempo en tanto pedir nosotros como premios saharos a la Unión Europea su comportamiento cuando vienen a Cuba y cuando se reúnen con el régimen cubano y no con nosotros que nos tienen a un lado Vete rápidamente ¿no crees tú que además de esperar no meritaría esto pues una declaración de los premios saharos señalando que sencillamente es vergonzoso que la Unión Europea tenga un diálogo de derechos humanos con el gobierno cubano y no tenga un diálogo con las víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno cubano ¿no sería bueno emitir una declaración? es muy bueno es fácil de poderlo hacer pero el hacerlo no solo no es pérdida de tiempo lo oyen pero no lo interiorizan no lo hacen y al final siempre no hay una historia pero bueno quiero decir algo antes que se termine el programa que lo voy a incluir tenemos a Micaela Roth que fue llevada a tribunales y estaba esperando le estaban pidiendo dos con ocho meses privación de libertad damas de blanco ayer le dieron la sentencia y en la sentencia le dieron que no podía en dos años reunirse con disidentes que no podía ir en dos años a la sede de las damas de blanco y mucho menos protestar en las calles realmente esto no está contemplado en ningún lugar y esto le ha salido como sanción a Micaela Roth damas de blanco y que va a pasar Berta desconocemos que va a pasar en el caso de Micaela si no cumple con algo que no es legal si ella no lo cumple ella dice que no va a cumplir que ella va a seguir accionando de una forma pacífica frente al régimen cubano va a seguir visitando y quedándose en su sede nacional de las damas de blanco y se va a seguir enfrentando al régimen así que no sé qué pasará porque ella va a continuar y no tiene la frena mira Omar tengo que responderte porque me agrediste y verte escuchando aquí pero mira es que hay cosas que tú no quieres entender en esta propia reunión que tú compartías con Berta entre los funcionarios cubanos y europeos que mantuvieron ahí en Bruselas pues dice que el diálogo sobre derechos humanos debe ser una realidad y la Unión Europea destacó la importancia del libre acceso a los medios de comunicación en los procesos electorales en Cuba ocurre Bagrama Juan Tú Rebelde la televisión cubana Cuba debate eso es libertad todos ellos participan en el proceso ahí está yo debo a Berta Soleta a ver que diga unas palabras con relación a eso ¿qué te parece Berta? ¿tú crees que el tema de la... bueno hermano mío la sociedad civil que va a estar ahí esa amplia cantidad de cubanos que van a estar juntos a los reyes a los reyes de España igual que que en algún momento con algunos funcionarios de la Unión Europea va a ser la sociedad civil leal la que va a presentar el régimen cubano el Partido Comunista de Cuba la Unión de Jueves Comunistas la Federación de Mujeres Comunistas y no los activistas de derechos humanos que nos estamos enfrentando día a día para acabar para eliminar dar el fin a la dictadura de los castros y libertad para el pueblo de Cuba y libertad para los derechos políticos claro Berta es que el tema dirías tú y pienso estoy de acuerdo contigo el tema de la libertad de Cuba y lo que ocurre en Cuba es mucho más complicado que una cultura periodística estás de acuerdo conmigo ¿verdad? claro gracias Berta un placer como siempre a Berta Soler líder de la Jama Blanco en la capital cubana mi colega de todos los días Omar López Montenero Juanito Prendaz como siempre acá en Abra en el control técnico lo mismo en el estudio Danilo Fuentes Cortés el Junior acompañado de nuestra querida Patricia Martínez que nos ha asistido a la producción en la tarde de hoy un gusto un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con usted la invitación permanente mañana miércoles mitad de semana a las 3 Cuba al Día aquí en Radio Martín lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias luego sigue en sintonía con Radio Martín este cubano es ingeniero de profesión pero trabaja como taxista como taxista gana más que como ingeniero o más que un doctor que recibe de salario alrededor de 40 CUC al mes esa es la realidad que encontró y que presenta el medio de comunicación norteamericano Vox ilustrando una Cuba muy diferente a la que otros presentan una Cuba más allá de los carros antiguos tabacos o el folclor de la cultura cubana Vox ve una Cuba cuya economía desde la caída del bloque soviético va en decadencia donde el subsidio alimenticio del Estado al pueblo cada día es menor las tiendas están prácticamente vacías los empleados pasan el día esperando esperando y esperando Vox entrevista a una cubana que le muestra las tarjetas de racionamiento que guarda como reliquias compara que desde el año 1992 hasta el actual han disminuido la variedad y también la cantidad de los productos el aceite que es menos cantidad los granos que son menos el azúcar que es menos ni hay jabón de baño ni de lavar Vox se adentró en la realidad cubana donde un ingeniero gana más trabajando en una paladar donde contadores como estos dos jóvenes hacen más dinero como choferes de bicitaxis y esta enfermera hace años que no trabaja en un hospital en la empresa estatal el salario promedio de un cubano es de 20 CUC al mes el reto es conseguir dinero extra porque con 20 CUC no alcanza para comer el mes entero Grisel González Martí Noticias Antena Live el noticiero estelar de Televisión Martí de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo Antena Live el único noticiero en español que sirve de fuente entre el cubano de la isla y las noticias Antena Live de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por Martí Noticias punto Radio Martí tres décadas informando al cubano bueno que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la primavera negra del 2003 se eleva en Estados Unidos la escarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la primavera negra siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se ponga Radio Martí 30 años contigo esta es Televisión Martí transmitiendo para Cuba y el mundo más adelante Antena Live es Televisión Martí y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo es Televisión Martí y el mundo represores castristas se esconden en la noche para dañar fachadas de casas de opositores pacíficos finaliza con un compromiso de paz el presidente Trump la segunda etapa de su gira internacional fuerzas chavistas continúan masacrando al pueblo venezolano el terrorismo vuelve a atacar esta vez en un concierto en Gran Bretaña y en los deportes las medias blancas siguen apostando al talento cubano esto y más aquí en Antena Live tu conexión al mundo hola muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live este es el noticiero de Televisión Martí la represión comunista en Cuba contra las damas de blanco y otros opositores pacíficos se puso de manifiesto nuevamente en la madrugada de hoy martes con pintura negra marcaron las casas de los disidentes como forma de amenaza así quedaron la sede de las damas de blanco en el barrio del Lauton y la casa de saqueo Baez coordinador de la unión patriótica de Cuba un pacu en el barrio de Calabazar ambas en La Habana no es la primera vez que sucede pues resulta práctica común de quienes por cobardía se ocultan durante la madrugada para llevar a cabo tales actos sabemos que esto es obra del departamento de seguridad del estado ordenado por Ariel Arnao Griguet alias Luisito quien dirige enfrentamiento en la sesión 21 y el barrio